Marzo de 2016. Se registra la mayor crisis en Colombia por la escasez de agua. En muchos lugares del país, el líquido contaminado es la única fuente que abastece a las personas, animales y ecosistemas. Mientras tanto, en Tunja tenemos agua potable de la mejor calidad. Nuestra misión es continuar la gestión sostenible del agua hacia el futuro. Escucha y reflexiona. Proactiva. Hacemos las cosas bien. CC por Antarctica Films Argentina